El coronavirus está afectando a varios sectores de manera global, paraliza ciudades y en el ámbito tecnológico ya hemos visto cómo se cancelan múltiples eventos. Pero no solo eso, las aerolíneas por ejemplo están viendo cómo decae el número de pasajeros drásticamente, pero eso no significa que no haya aviones en el cielo. De hecho, muchos de ellos están sobrevolándolos, vacíos. La normativa europea obliga a las aerolíneas a ejecutar sus vuelos programados o si no se arriesgan a perder la franja horaria en el aeropuerto. Esto se debe a la limitación de tiempo y espacio en los aeropuertos. Con tal de que se aproveche al máximo las capacidades de los mismos, las aerolíneas están obligadas a hacer sus vuelos o de lo contrario se les quita la plaza. La regla es cumplir al menos con un 80% de los vuelos. El coronavirus está arrasando con la demanda de vuelos de manera global. Algunas estimaciones indican que se va a perder alrededor de 100.000 millones de euros en venta de billetes. Además del hecho de no recibir ingresos, las aerolíneas se han visto en la situación de que deben seguir gastando recursos en poner en vuelo sus aviones, a pesar de ir casi vacíos o directamente vacíos. Pierden dinero con cada avión que circule vacío, pero más perderían si les quitaran esos huecos de vuelos. La realidad es que las aerolíneas compran y venden estos huecos como si fuese una moneda, y cuando no encuentran compradores ceden esos huecos aerolíneas de la misma empresa para mantener la cantidad de vuelos disponibles. El secretario de Transporte de Reino Unido, Grand Shaps, ha pedido a la organización aérea que se encarga de gestionar los aeropuertos que suspenda de forma temporal esta regla del 80-20. Indica que no está en el interés de la industria, de los pasajeros o del medio ambiente y debe evitarse. De momento los vuelos a Hong Kong y China continental ya no deben cumplir con esta regla. Esto por supuesto tiene un impacto medioambiental enorme, y es que la aviación es de los medios de transporte que más contamina de todo el mundo, y ya hemos visto cómo las aerolíneas están buscando las maneras más rebuscadas de reducir ese impacto. Explican en CityLab que por ejemplo un vuelo que va de Londres a Hong Kong para un solo pasajero produce alrededor de 1,82 toneladas métricas de CO2, más de la contaminación por carbono que produce una sola persona en todo un año. Sin duda una situación nada sostenible que esperemos que cambie pronto. ¿A vosotros, ataqueros, qué os parece esta situación? Como siempre, dejádnoslo en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.